La ciudadela Rumiñahu, El Carmen, Unión y Progreso se beneficiaron con la rehabilitación vía ejecutada por el municipio de Guaquillas en distintas calles. El alcalde de la ciudad, Manuel Aguirre Piedra, inauguró la obra conjunto a los presidentes Barreales Gonzalo Río Frío, Galo Lalangui y Carlos García. El gobierno autónomo descentralizado con maquinaria municipal, Ministerio de Transportes y Obras Públicas, con la distribuidora de agregados ejecutó la obra de compactación de las calles. El alcalde de la ciudad hizo la entrega oficial de la obra a los presidentes de las ciudadelas y recomendó a los habitantes de Unión y Progreso, El Carmen y Rumiñahu, no destruir la calzada. Esta obra importante que va a cambiar la historia de estos sectores, de esta obra fundamental que cubre el servicio de escuelas, guarderías y de todo lo que es un proceso de viviendas de estos sectores, que lo hemos hecho con tanto cariño, con tanto afecto, no es con la plata del alcalde, no es con la plata de los concejales. Aquí están tus impuestos, aquí está la obra que tú la fabricas a través de ese tributo pequeño, pero que de centavo en centavo se multiplica y permite avanzar con este proceso de desarrollo de Guaquillas. Gracias a todos ustedes, les pedimos que cuiden esta obra. Ya la obra está hecha, todo depende de cada uno de ustedes para que la obra se mantenga en perfectas condiciones. Gracias por seguir apoyando, gracias por seguir ayudando a esta gestión. Nosotros somos servidores de paso, alcaldes, concejales y quiero agradecer a todo el equipo de jefes departamentales, funcionarios y lógicamente los obreros anónimos que siguen avanzando en este proceso de cambio y transformación de nuestra querida Guaquillas. Así avanzamos, juntos caminamos y nadie ni nada detendrá este proceso de cambio y transformación de Guaquillas. Que viva Guaquillas, que viva la revolución ciudadana. Muchas gracias. El presidente de la ciudadela, el Carmen Galo Lalangui, reconoció los beneficios que genera el mejoramiento vial a las familias y a nombre de los tres sectores, entregó una placa al alcalde. El Cabildo ha realizado doble riego en 3.522 metros de las calles, con una amplitud de 8.5 y 7.5 metros, con una inversión de 164.838.96 dólares. Presidente de la Ciudadela Unión y Progreso, Carlos García, entregó reconocimiento a la vicealcaldesa Gabriela Macas. También participación artística de grupos de danza, baile, música folclórica y onda joven amenizaron el evento de la ciudadela, el Carmen Mauro López Teor.